Las 5 Music, alto de tanto odio Oíste, ya no es el 9, sigan odiando, yo sigo progresando Canciones cultivando y en tus bajos retumbando Sientas cortesía de mi compañía, Diamond Records de las 5 Poniéndote al día que, por difamador, tú nunca echarás pa'lante Vestirás traposo mientras yo visto elegante Ni tú, ni tú santo, conmigo podrán Porque cueste lo que cueste, como el sol yo voy brillando Saludos les mando, sigan envidiando Eso significa que ya los tengo Voy en busca de lo mío, oíste